Música Para nosotros ha sido una tremenda alegría el nacimiento de esta cumbre porque ella muestra que es posible que los pueblos del mundo, especialmente de América Latina de Canadá y de algunos de Estados Unidos estén participando en esta gran actividad que llama a la unidad, a la amplitud y al término del papel de Estados Unidos del imperialismo norteamericano que con tanta fuerza ha hecho daño a tantos latinoamericanos y a chilenos. No vamos a extendernos en la enorme cantidad de golpes de Estado que se han realizado en diferentes países de América Latina, sino los queremos referir ahora a los intentos de Estados Unidos de producir un golpe de Estado en Venezuela. Ellos siguen trabajando la tesis de los modelos neoliberales donde hay hambre, injusticia, crímenes, asesinatos. Nosotros vivimos la experiencia en el año 1973 con el compañero Salvador Allende de querer hacer lo que están haciendo los bolivarianos ahora. Y un segundo elemento es el tema económico, el tema del petróleo. Ellos no pueden aceptar que el petróleo sea de los venezolanos. Ese es el punto central para ellos. A parte de los millones y millones de dólares que dejan de ganarse y de comerse las grandes transnacionales. Entonces, eso transforma a Venezuela en un punto central de un problema geopolítico. Y eso tenemos nosotros que, como latinoamericanistas, enfrentarlo con mucha fuerza. El famoso decreto tiene que derogar. Para ello tenemos que hacer tremendos esfuerzos con hombres, estructuras y medios para revertir y decirle al imperialismo norteamericano que está solo, que está aislado y que a los pueblos del mundo no le vamos a aceptar. Se le da exigencia con mucha fuerza del término de ese decreto. Que el señor Obama retire ese decreto, porque un decreto, en los puntos de vista diplomático, es una declaración de guerra a Venezuela. La pueden en cualquier minuto invadir con cualquier chivo expiatorio, con cualquier situación. La segunda propuesta es hacer un encuentro internacional de solidaridad con la República Bolivariana. La otra propuesta es que el 19 de abril haya una jornada internacional de movilización con la República Bolivariana de Venezuela. Otras propuestas que han salido son que viajen a diferentes países del mundo, delegaciones de venezolanos, a demostrar sus logros. Sus grandes logros que tienen, que lo coloca uno hoy día como uno de los países más adelantados del mundo en el punto de vista del desarrollo de la persona, del cuidado de la persona y del tema intelectual. Tú ves armonía, cariño, respeto, creatividad, miles y millones de propuestas. Aquí han surgido durante estas tres o cuatro horas en cantidad de propuestas riquísimas. Sin embargo, como estamos a través de los medios de comunicación siendo informados, en la otra cumbre hay persecución, hay incluso montajes para crear situaciones delicadas. Incluso viene un bandido que no merece darle el nombre cubano tratando de generar una situación terrible. Tipos que participaron incluso en donde colocaron una bomba en aviones para producir una cantidad de muertos de compañeros cubanos. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes.